A ver chicos, aquí van como a crear un animal en 3D, creo que esto es un dinosaurio, a ver, ¿será un felino? Creo que es un felino, creo yo, Krik, parece como si fuera de estilo Minecraft, ah no, es un felino, un tigre, Krik, es un felino Krik, así que deja tu buen like y que fue lo primero que pensaste cuando viste este video. A ver Krik, es un felino Krik, Krik, a ver, y ya están terminando totalmente, casi Krik y esto está quedando totalmente casi real Krik, ¿será que esto es de juego de Minecraft? Creo yo que es ese juego como de juego de Minecraft, creo yo, sí, wow, sí es de Minecraft, Minecraft, esta persona acaba de construir un felino en el juego de Minecraft.